yo bueno voy a tirar la predicción más loca y contra la que todo el mundo va a estar todo el mundo quiere un Giri Prochaska regresando a ser campeón pero como Yamaha y Gio desde que estaba yo creo que como en el número 11 por ahí de los rankings era mi caballo de batalla y les dije muchas veces cuidado con la pegada de Yamaha y Gio a pesar de que él había perdido precisamente por una sumisión y le habían dislocado el codo siempre les dije cuidado con Yamaha y Gio muchos me pueden decir Yamaha y Gio llegó a ser campeón de casualidad de chiripa fue una casualidad que obtuviera esa pelea por el cinturón la obtuvo le ganó a un global terceira que es un tipo durísimo que le había dado una pelea espectacular a Giri Prochaska y en ese momento ya se dudaba de Yamaha yo lo di como ganador en esa pelea de Yamaha y Gio mucha gente ya dudaba de él en ese momento y mucha gente sigue dudando con Giri Prochaska yo voy a seguir yendo a Yamaha aunque me lo caen a palo aunque Giri Prochaska cae a palo a Yamaha y Gio yo voy a seguir con Yamaha y Yamaha me parece un tipo que engaña mucho por el físico un tipo que cuando tú lo miras tú dices es que este tipo no entrena lo suficiente es que este tipo es que hay gente que tiene esa genética también tienes que darte cuenta de eso Daniel Combin no entrenaba poco no tenía el cuerpo que tenía por entrenar poco entrenaba una barbaridad lo que pasa es que tenía el cuerpo de mierda ese que tiene porque hay gente que genéticamente son así por eso tiene el cuerpo de mierda ese y Yamaha y Gio parece yo que sea un tipo cervecero un borracho cervecero tú lo miras y tú dices con esos brazos como puede ser es que hay gente que no tiene la mejor de la genética cintura ancha pancita pero cuando te pasa el brazo macho cuando te pasa el brazo miren a Ioni Walker como terminó los manda a dormir los manda a dormir y de hecho Glover le aguantó una barbaridad una brutalidad en esa pelea Yamaha y Gio en esa pelea como sostuvo precisamente los derribos de Glover Terceira con rodillas pero es que con Jiri Prochaska ni siquiera va a tener que ir al piso no es importante ir al piso no es algo que tú digas bueno me preocupa a Jiri Prochaska en el piso no Jiri es más bien un striker es un striker bastante desorganizado y que recibe bastante también y aquí es donde veo la diferencia con Yamaha y Gio Yamaha es un tipo frío calculador y bastante inteligente tiene un IQ de pelea desde mi punto de vista más alto que el de Jiri Prochaska sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda no es alguien que se mete en intercambios tontos no es alguien que le gusta recibir golpes a lo loco no es alguien que calcula poco antes de entrar antes de tirar los golpes no es un tipo muy maduro y muy calculador es un tipo con un IQ de pelea bastante elevado y que la gente lo infravalora bastante bastante también vuelvo y repito Jiri Prochaska tiene una ética de trabajo importantísima es un chamaco que me cae súper bien Jiri Prochaska me cae espectacular pero siéndole sincero viniendo de la lesión que viene teniendo los problemas que ha tenido porque la lesión de Jiri Prochaska no fue una lesión normal fue una lesión que se agravó porque en el gimnasio intentaron llevarle el brazo a su lugar viste esto de Jim Bro que te dice no tranquilo esto es una dislocación nomás no pasa nada dale ven y cuando lo halaron para llevarle el brazo al lugar les destruyeron el hombro que el médico cuando lo vio le dijo esta es una de las peores lesiones de hombro que he visto en toda mi vida o sea no fue una lesión cualquiera y Jiri Prochaska depende mucho precisamente de golpear duro con ambas manos con las dos si es muy creativo Jiri Prochaska y eso se lo tengo que dar pero hay que ver dentro de este nuevo campamento cómo se comporta ese hombro de Jiri Prochaska cómo va cómo le cómo le responde ese hombro a Jiri Prochaska tenemos que ver todo eso y sinceramente Yamaha Gil ya sabemos que se recuperó de la lesión que sufrió contra Paul Craig no sé si lo recuerdan pero le dejaron el brazo colgando Paul Craig le ganó en el picho y le dejó el brazo colgando la verdad el codo se lo sacó por completo del lugar y el brazo parecía un papalote hay que dárselo es verdad pero ya sabemos que él está bien de ese brazo de Jiri Prochaska no lo sé Jiri más creativo probablemente más rápido con más desplazamientos que Yamaha Gil Yamaha Gil muchísimo más calculador y los dos con una pegada brutal cualquiera de los dos se puede noquear Jiri Prochaska es creativo también con los codos creativo también con las piernas tiene rodillas voladoras tiene un montón de cosas que no tiene Yamaha y eso tengo que dárselo a Jiri Prochaska sin duda alguna pero es que macho yo le tengo fe es un tipo que le tengo fe Yamaha Gil es un tipo que yo simplemente lo que le tengo es fe estos tipos con un IQ de pelea alto que pueden calcular bien distancia que tienen un striking bastante bastante decente son tipos a los que yo le tengo muchas 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 fe demostró una inteligencia y una parcimonia una tranquilidad impresionante frente a Lover Terceira yo jamás 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 me imaginé que él fuese a ser ese tipo de peleador contra Lover Terceira que no se fuera a desesperar que fuese a pelear de la manera que peleó calmado pausado sus cinco asaltos tranquilo nunca se desesperó Jiri Prochaska le ganó de otra manera le ganó bueno de aquella manera con el bulldog choke aquel que le puso que fue una locura nadie se esperaba esa sumisión pero estaba fundido Jiri Prochaska que vimos pero en esta le voy con Yamaha bro me parece que Yamaha Gil es alguien que se deja golpear mucho menos y es alguien que es muy certero es un sniper me recuerda salvando las distancias Israel la ensaña es otra cosa pero me recuerda en ocasiones a tipos como Israel la ensaña que son sniper que los golpes que tiran no los tiran por tirarlo y son tipos capaces de reservar mucha energía son tipos que te pueden pelear cinco asaltos porque guardan muchísima energía ahorran mucho porque no tienen que tirar demasiado y lo poco que tiran con lo poco que tiran hace mucho daño entonces en ese sentido yo voy a seguir yendo con Yamaha Gil sé que esto les va a parecer una locura sé que mucha gente va a estar en mi contra sé que mucha gente va a estar con Jiri Prochaska y está bien de eso se trata no yo me puedo equivocar ustedes se pueden equivocar todos nos podemos equivocar y de eso a esto de que cada cual tenga su favorito Yamaha Gil es mi favorito en este sentido así que bueno nos vemos la próxima aventura gente chao chao y